Lleva el amor Cuando escuches esta canción Pensarás en mí todavía A recordar esos momentos Cuando yo te amé toda en secreto Me vas a extrañar, a extrañar De noche no vas a dormir Me vas a nombrar estés donde estés A donde tú vayas Me vas a extrañar, a extrañar Por todo el amor que te di Si en carincón hay algo de mí Que vas a extrañar Sentimiento Chaco, corrientes, hermosas misiones Cuando mañana Te hablen de amor Tú creerás que soy yo ¿Quién te hará llegar hasta la luna? Como yo que te amé Como a ninguna Como a ninguna Estés donde estés Estés donde estés A donde tú vayas Me vas a extrañar, a extrañar Por todo el amor que te di Sin carincón Sin carincón Hay algo de mí Que vas a extrañar Que vas a extrañar Y ya que vas a extrañar Te naked Teaser 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 Gracias.